La mañana está en calma. Un radiante sol filtra sus rayos de luz entre la maleza, y las verdes ramas de los sauces amanecen las chorreras. Los seres que la habitan comienzan a aderezarse, adornándose con sus bellos plumajes. Unos se bañan en el remanso del río. Los jilgueros entonan sus trinos celestiales. La paloma abre sus alas, alzando bravo el vuelo, y sobre su blanco plumaje que atraviesa el cielo, un mensaje acompaña su planeo. Sed muy felices, jilgueros. Atravesad conmigo el aire. Las alas son nuestras, el cielo no es de nadie. Disfrutad cada segundo de este lugar con encanto, en donde os adentráis hacia un paraíso sobre el que los sauces descansan un buen rato. El río les habla a los jilgueros. Aquí sigo y aquí permaneceré, aunque vengan tormentas de mezquindades en forma de plásticos o vidrios que no son bien, caiga barro seco o arenas de desiertos singulares. Sople el viento y arrastre a mis orillas la hojarasca de los árboles. Si sale de la roca un hilo de agua fina, lo celebraré con esperanza y valentía. Aunque esté muerta por dentro, con pocas gotas que fluyan de la fuente, permaneceré viva. Juntos, los que habitamos este río, precioso rincón de nuestra querida Andalucía, perduraré mucho tiempo. Creadme, me lo ha dicho una jilguerilla. Andalucía Gracias por ver el video.